ahora el siguiente paso que vamos a hacer tenemos lista lo que es la cara blanca tenemos listo esta primera capa por decirlo así listo aquí, listo aquí, listo aquí y acá también deben de coincidir, esto lo había comentado desde el principio esto con este, esto, este y este perfecto, tenemos lista la primera capa que sería esta este siguiente paso para mi en lo personal se me hacen los más difíciles que están un poco más complicados, pero igual no son imposibles hay que poner mucha atención para los siguientes pasos igual les estaré dejando los pasos aquí escritos se nos van a presentar dos situaciones primera, no la podemos tener aquí ni aquí tenemos que posicionarla aquí o aquí y como vamos a hacer eso, primero que nada vamos a empezar con la primera que tenemos aquí esta es azul y naranja ok, si podemos observar aquí tenemos azul por lo cual de este lado tenemos el color rojo entonces debemos de intuir que este va a ir aquí en esta parte porque aquí es donde tenemos anaranjado si aquí tenemos rojo y azul obviamente no puede ir aquí tiene que ir aquí ¿qué es lo que vamos a hacer? esta arista va a ir en esta parte ¿cómo nos fijamos? porque aquí tenemos azul y naranja aquí tenemos naranja y tenemos azul ¿cómo vamos a hacer esto? ok, primero que nada tenemos que observar la pieza que está en la parte de arriba en este caso tenemos anaranjado aquí y azul acá si de frente de nosotros tenemos la pieza naranja aquí en esta parte vamos a poner el color naranja vamos a hacer esto ok, tenemos naranja aquí el naranja va a ir aquí en dado caso de que la tengamos el azul fuera el que estuviera aquí si el azul está aquí vamos a seguir el caminito hasta acá supongamos que naranja entonces la tendríamos que poner así perdón azul ok, sería azul el azul aquí en este caso es naranja naranja va a ir acá ok, primera situación para cuando la tengamos de frente tenemos que hacer esto vamos a hacer F' que sería así vamos a hacer U y vamos a hacer F ok, después de eso para esta situación podemos observar que tenemos por ejemplo la pieza blanca aquí se nos acaba de mover la tenemos de este lado ahora si podemos observar y giramos esta cara aquí esta pieza es la que va a ir aquí si podemos recordar en la parte anterior para poner esta cara que la que tenemos de lado ya sabíamos que vamos a hacer un R U y R' y ya lo tenemos hecho ok, de acuerdo ese es el primer caso siguiente paso tenemos que buscar cualquiera de estas aristas de nuevo tomaremos esta y buscaremos aquí de este lado tenemos rojo entonces debemos de intuir que por aquí tiene que ir la esta arista ok, checamos tenemos azul tenemos rojo y tenemos el azul con rojo perfecto ahora vamos a checar que pieza es la que tenemos en la parte de arriba la que tenemos es la color azul sabemos que si tenemos azul aquí la vamos a poner en esta parte si tuviéramos la parte la cara roja la pondríamos en esta parte seguimos aquí y la pondríamos aquí ok, una vez que tengamos cara azul aquí viendo hacia nosotros recordando que siempre teniendo la cara blanca hacia abajo vamos a empezar con los movimientos que sería F' U' F y aquí podemos intuir nuevamente si checamos el cubo la cara blanca esta es la que iba aquí sería el U para tener esta pieza que es la que queremos poner aquí que aquí vamos a aplicar el caso anterior al poner tu una esquina al acomodarla en su sitio recordemos que si la teníamos en la parte en esta cara de este lado viendo hacia acá y vamos a aplicar la de R U y R' y automáticamente ya lo tenemos en dado caso de que tú tengas esta arista pero esté mal posicionada por ejemplo vamos a aplicarla ok, aquí tenemos todo perfecto muy verde muy verde ¿qué vamos a hacer? no lo tenemos hay que checar para mí también ok, aquí ya lo tenemos en esta situación lo que vamos a tener es que aquí tenemos la cara la arista que está en su lugar pero está mal posicionada como podemos ver el rojo tiene que ir acá y el verde tiene que ir acá ¿cómo hacemos para girar esta pieza? para que quede en su sitio lo único que vamos a hacer primero que nada tenemos que quitar esta pieza de aquí ¿y cómo vamos a hacer eso? simple y sencillo vamos a colocar cualquier pieza que tú quieras de una vez ir checando que por ejemplo si vamos a poner esta pieza debes de cerciorarte de que esta pieza no sea la que vaya en el siguiente que sería aquí por ejemplo aquí mire tenemos las dos las dos están mal esta arista está en su lugar pero está mal posicionada entonces ahora en este caso podemos tomar cualquier pieza que nosotros quedamos y la vamos a posicionar aquí vamos a aplicarla en el caso 1 que sería F' U' U perdón F y luego vamos a hacer aquí agregueríamos el U porque aquí está la cara blanca ¿ok? ahora haríamos R U R' y ya la tendríamos en este caso posicionamos la pieza que teníamos aquí la posicionamos aquí y esto lo hicimos para sacar la pieza que teníamos en esta posición la sacamos de su lugar para insertar esta y ya se nos tuvo que haber ido a alguno de estos lugares y checamos y la tenemos aquí ok ahora para este caso sigue siendo la cara verde la que tenemos en la parte superior voy a acomodarla para que se cambien los papeles y este podemos ver la segunda situación ahora en este caso igual esta pieza la tengo que quitar de aquí porque tengo que poner está en su lugar pero está mal posicionada ahora lo que voy a hacer es voy a poner la que acabo de sacar de aquí la voy a meter aquí ¿cómo hago esto? va de nuevo F' U' F U R U y R' ok esta pieza esta arista es la que tiene que ir en esta parte si tenemos cara roja vamos a ponerla aquí si tenemos cara verde vamos a ponerla aquí vamos a hacer esto ahora los pasos que tenemos que seguir para poner esta arista aquí en esta parte va a ser R U y R' U' F' U' y F ya tenemos lista la cara verde la cara roja y está en su lugar vamos a aplicarla nuevamente en esta cara en esta arista que es la que nos falta aquí podemos observar checamos buscamos y aquí ya tenemos la segunda situación preparada para esta arista podemos checar que la cara verde está aquí la cara anaranjada va a ir aquí esta arista tiene que ir en esta parte ahora volvemos a cerciorarnos de que la cara anaranjada es la que está arriba entonces si tenemos cara anaranjada que es esta que lo que tenemos que hacer la tenemos que posicionar aquí perfecto ahora empezamos con los movimientos que sería R U R' luego vamos a hacer U' vamos a hacer F' U' y F y ya la tenemos muchas gracias por ver este video nos vemos en el próximo un próximo ¡Gracias!